el pop es puñal mi hija no estudia no trabaja no hace que hacer pero que tal jugando a fortnite jugando a fortnite el pop es joto la princesa jugando a fortnite no trabaja no hace que hacer no hace de comer pura calle y nada mas jugando fortnite no es cierto amigos este es un video mas para mi canal suscribanse mi hija esta jugando fortnite si estudia si trabaja y si hace de comer y hace que hacer y este pinche perro feo es puto el pop es puto este pinche perro feo hay como pueden ver esta la motoduque bien fletada ya esta todo el jale ya he hecho despues ya ya esta el circulo me puedo poner a jugar fortnite jugando con sus amigos de aqui de lomas del salto desde zapopan jalisco fraccionamiento 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 jugambilias puerte de hierro con la mascota la mascota popis la mascota popis este video un video mas para mi canal este es el guardián de la mansión Para que se la piensen Amigos en brincarse Este que le sale al toro Por la raza Aquí en la casa le sale al toro Piénsensela antes de brincarse Vamos a ver A ver que tal hizo aquí hacer Esta la perrucha Esta la perrucha La bocina Vamos a checar el cuarto A ver que tal hizo el jaleca La balea reazo enojosa La chequeada de la familia Bien acomodado Todo Como debe de ser Vamos a ver Así es Todo al 100 Ahora si la princesa Se puede poner a jugar Fortnite Con sus amigos aquí de Puerta de Hierro Desde Puerta de Hierro Jugando Fortnite con sus amigos Lomas del Salto A ver No sé quién es ¿Dónde va? Corre, corre, corre Porque ahí te van a matar Corre, corre Paulina, ayúdame Paulina, ayúdale Paulina, ayúdale Que la van a matar Ayúdale Ayúdale Paulina 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 Ayúdale Ayúdale Mátalo Mátalo Si les estoy diciendo Que hay uno Hay dos Mátalo Adiós Adiós Mátalo